De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía Tía Celio. Y aquí voy caminando de regreso a mi jardín, cuando ya ha oscurecido en Santiago, en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar y en Valparaíso. Y voy leyendo un libro extraordinario, el último libro de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía? Un libro del que ya hablamos hace unos meses atrás, cuando estuvo aquí, sopresivamente, en mi jardín. Y voy leyéndolo, realmente son de esos ensayos iluminadores de filosofía que escasean por lo demás en estos tiempos, porque o tenemos una filosofía críptica, casi esotérica, solo para iniciado, o tenemos un libro de autoayuda filosófica que es de una lidandad insoportable. Pero un libro de filosofía que se pueda leer y que además ilumine nuestra actualidad, nuestro mundo en lo que estamos, es casi un milagro y sobre todo es un regalo. Me parece extraordinario que la editorial Taurus publique un libro de filosofía, siendo que sabemos que la filosofía no es lo que más se vende, como tampoco la poesía. Y vengo rápido porque le pedí a Carlos que viniera a conversar conmigo, estaba muy ansioso, tengo muy rayado el libro, lleno de citas de cruces, un libro muy provocador en el buen sentido de la palabra, provocador intelectualmente. Y me quedo con una anécdota y por eso es que ando con mucho cuidado caminando, no me voy a encontrar con un hoyo, una anécdota que está en un libro de Platón y que viene de una fábula de Esopo, en la que se cuenta que Tales, que estaba mirando la bóveda celeste del cielo, de tanto mirar el cielo, filosofando seguramente, en éxtasis o en estado de asombro ante el ser, cayó en un pozo. Y una muchacha, una sirvienta atrasea, comienza a reírse de él y le dice que él tenía mucho deseo y pasión de llegar a conocer las cosas del cielo, pero le quedaba oculto lo que estaba ante su nariz y bajo sus pies y por eso se había caído. Esa burla, evidentemente, se la hacen a todos los filósofos. Se dice que los filósofos son distraídos, son volados, están en la luna, están en las estrellas. Es una cada vez más fácil manera de expulsarlos definitivamente de la república y sobre todo de nuestra república tecnificada. Y por eso voy caminando con mucho cuidado porque me suele pasar lo mismo de Tales a veces. Y ahí está la verja abierta y está Carlos Peña esperándome. Carlos, qué gusto verte acá en el jardín. Igualmente. Primero, agradecerte de verdad por este libro. Lo que más me parece milagroso es que con la ocupación que debe tener un rector de una universidad y en estos tiempos difíciles de administrar universidades, hayas podido darte el tiempo para escribir este ensayo. ¿Cómo haces para escribir tanto, tan prolíficamente las columnas y además producir libros de la calidad y del nivel intelectual que produce? Bueno, es que me he dedicado toda mi vida a leer. Yo creo que eso es una parte del asunto. Y lo otro que tengo alguna disciplina. O sea, escribo todos los días algo. Trabajo escribiendo un par de horas, una hora, dos horas, dependiendo de la disponibilidad de tiempo. Muy temprano, antes que el resto de las personas lleguen a la oficina. Y así puedo encarar el día con total tranquilidad. Algunos han dicho que la hora antes del amanecer es buena para la concentración. ¿Te resulta esa hora o no? No, no. Trabajo entre siete y media, ocho, dependiendo de la hora en que dejo a mis hijos en el colegio, claro. O sea, dejas a tu hijo en el colegio y ya vienes con Heidegger y con Wittgenstein y con Max Weber adentro, ¿no? Sí, sí. Luego trabajo con eso. Y te van siguiendo estas reflexiones durante el día. ¿Cómo se va dando ese proceso de pensar? Pensar el pensar en este caso, ¿no? No, yo creo que es simplemente oficio de profesor. Mi actitud cuando escribo, Cristian, es simplemente frente a la página pensar qué le diría yo a un curso de alumnos inteligentes e interesados. De hecho, hay varios momentos en el libro en que tú te diriges a un usted. Así como cuando Baudelaire se dirige al lector en Las Flores del Mar. Yo creo que imaginar un interlocutor, una audiencia, ayuda muchísimo a escribir, por lo menos, este tipo de textos. Carlos, el tema del libro, ¿por qué importa la filosofía? Es un tema que estuvo hace varios meses muy fuerte en la agenda, por primera vez que la filosofía ocupaba a veces los titulares de los periódicos. Se debatió mucho por el hecho de la reducción de las horas de filosofía en el currículum escolar. Y para defender la importancia de la filosofía, muchos dijeron la filosofía es útil, no es inútil. La filosofía sirve para el pensamiento crítico. La filosofía sirve para ser mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me parece muy interesante es que tú partes en tu libro diciendo que buscarle esa utilidad a la filosofía es quitarle su radicalidad o su, entre comillas, mayor utilidad. Y me gustaría que me explicaras eso. Claro, porque suele defenderse la filosofía, tal cual como tú lo recuerdas, incluso en autores importantes como Martha Nussbaum, por ejemplo, atribuyéndole a la filosofía una cierta utilidad consistente en desarrollar el pensamiento crítico, la habilidad para argumentar, la tolerancia incluso, la capacidad de participar de la vida en común. Pero lo que a mí me parece es que cuando se hace eso, cuando se busca una utilidad inmediata para la filosofía, se la salva en la hora inmediata, pero se concede prácticamente todo porque finalmente se está sometiendo a la filosofía al rasero de la utilidad, ¿no? A esta idea tan moderna, tan contemporánea, conforme a la cual las cosas que importan son aquellas cosas que están o sirven algún designio, algún propósito, que tienen un resultado tangible en el corto plazo. Esta idea que es tan propia a una cierta mentalidad técnica, que es la propia de la modernidad, me parece a mí, la filosofía justamente lo que hace es poner en cuestión que eso tenga la última palabra, ¿no? O sea, la filosofía es el esfuerzo por mostrar que el mundo de la modernidad y la técnica, cualquier mundo que tengamos delante de los ojos, no es la realidad final. O sea, en el fondo todos sus argumentos lo que hacen es convertir a la filosofía en un útil más. En un útil más, exactamente, exactamente. Entonces sacrifican a la filosofía creyendo que la están salvando cuando en verdad lo que están haciendo es desproveerla de todo lo que de veras tiene de importante. Tú hablas del mundo técnico y esa es una reflexión o uno de los aportes importantes de Heidegger en el siglo XX, de justamente pensar el mundo técnico. Él mismo dice que hay que pensar la técnica. No es que haya que retroceder en la técnica, dejar de usar celulares, sino que lo importante es pensarla. Aunque Heidegger pudo haber tenido algunas ensoñaciones así, de involución, digamos, ¿no? Pero, ¿en qué sentido y cómo pensó Heidegger la técnica? Y eso nos va a servir para entender por qué la filosofía es incómoda en un mundo técnico como el nuestro, o tecnificado como el nuestro. Claro, porque Heidegger llama mundo técnico, en realidad, a la modernidad, es decir, a este tiempo nuestro, donde el mundo, la realidad circundante, el mundo en torno, digamos, es concebido como una imagen, ¿no? Y, en consecuencia, donde todo lo que ocurre en el mundo es algo que está predispuesto y anticipado por una conciencia que sería la nuestra. Ante un sujeto que mira o se apropie a ese objeto, ¿no? Exactamente. Es decir, la idea de que el mundo, en realidad, es un conjunto de existencias, en el sentido comercial de esta palabra, un conjunto de cosas a disposición, de una cierta voluntad o una cierta imagen predispuesta, que sería el sujeto, el sujeto cartesiano en términos técnicos, y que esta manera de ver el mundo, finalmente, importa un cierto olvido, de que lo que llamamos mundo siempre es una realidad contingente, una red interpretativa, una malla de interpretaciones en medio de las cuales desenvolvemos nuestra vida. Eso es interesante porque cuesta, digamos, nosotros vivimos inmersos en el mundo, vivimos en el día a día, nos levantamos, tenemos una rutina, tenemos certezas, tenemos creencias, hemos armado un cierto orden para vivir, no, para sobrevivir, algunos para sobrevivir, hay que decirlo. Y qué difícil es salir desde afuera y de repente darse cuenta que estamos en un mundo. Entonces, sería interesante poder visualizar y mostrar al que nos está escuchando cuál es ese mundo técnico en el que estamos y por qué no nos damos cuenta. Claro, lo que ocurre es que los seres humanos vivimos en aquello que algunos autores clásicos, ¿verdad?, de la fenomenología llamaban actitud natural. Y cuando vivimos en actitud natural, vivimos entreverados con las cosas, con las cosas en torno, en derredor, desenvolvemos nuestro quehacer cotidiano sobre la base de un conjunto de certeza que no ponemos en cuestión. Ortega y Gasset tenían una gran frase para explicar esto. Y yo sé que te gusta. En un famoso ensayo, Ideas y Creencias, él definía todo esto como creencia. Él decía, las ideas se tienen, en las creencias se está. O sea, en el fondo, qué buena esa frase. Es muy buena la frase. Uno vive adentro de las creencias. Vive adentro. Vivimos envueltos en un conjunto de certezas prejudicativas, certezas prereflexivas, que orientan y ordenan nuestro mundo. Como si siempre hubiesen existido esas creencias. Exactamente. Como si fueran eternos. Exacto. Entonces Heidegger y la filosofía en su conjunto nos invita a retroceder una y otra vez hasta alcanzar esa estructura originaria que nos constituye y a partir de la cual forjamos esta red interpretativa, estas creencias en medio de las cuales desenvolvemos nuestra vida. Si uno lee Ser y Tiempo, por ejemplo, el gran libro de Heidegger del año 27, es la descripción de esta actitud cotidiana. Y el esfuerzo poco a poco por ir mostrando, mediante retrocesos continuos, que hay tras esa actitud cotidiana de involucramiento permanente con las cosas. ¿Podrías dar un ejemplo como más concreto de ahora, en la vida cotidiana? A lo mejor, no sé, los chilenos aquí nos están escuchando. Porque vivimos en un mundo, no podría ser un mundo chileno, ¿no? Un mundo de creencias que tiene que ir también con una cultura, entre comillas, chilena. No solo chilena, porque vivimos en un mundo más global. Pero vivimos en este pequeño mundo que creemos que es el único mundo posible. Ahí nos desenvolvemos y de repente viene alguien, Carlos Peña, molesto a un Heidegger y nos saca, nos dice no. Claro. ¿Cómo podemos verlo así gráficamente, palpablemente? A ver, hay un buen ejemplo de un biólogo, ¿no?, que Heidegger leía, por supuesto, que explica que cada animal, y el ser humano en algún sentido es un animal, por supuesto, porta o va acompañado de un mundo. Un mundo es, finalmente, un conjunto de interpretaciones, por decirlo así, acerca de lo que nos rodea, pero en el conjunto de esas interpretaciones acerca de aquello que nos circunda, va envuelta una interpretación acerca de lo que nosotros mismos somos, digamos. O sea, nosotros somos pura interpretación. Somos pura interpretación. Somos el intento permanente, porfiado y reiterado de responder una misma pregunta. Lo que pasa es que a veces olvidamos esa pregunta. Y tomamos la respuesta por una realidad definitiva. Bueno, eso ocurre, por ejemplo, en la religión. Eso ocurre en la religión. Que nace de una pregunta, pero que termina finalmente instituyéndose en una entidad burocrática, en una administración de dogmas, que ya perdió esa primera pregunta interpelante. Ortega, a quien hay que volver uno y otra vez, tenía una gran frase. En alguna conferencia, y lo cita en Leibniz, en una nota, dice, en la tienda de Heidegger solo se venden preguntas. ¡Qué buena esa! Muy buena. Y no hay una frase de Heidegger que dice, el preguntar algo así, el preguntar es la piedad del pensamiento. Sí, sí, claro. Exacto. Estaba pensando y me estaba acordando. Porque la imagen que tiene Heidegger del ser humano no es que tú y yo y cualquier persona que nos escucha sea un sujeto quiescente, hecho de una vez y para siempre, con una identidad constituida y fija. Más bien él piensa al ser humano como un sujeto que está enlazado, lanzado sobre las cosas. A esto Heidegger lo llama trascendencia. Envuelto en las cosas, ¿no? Que junto con confundirse con ella al vivir cotidianamente, sabe en momentos de sosiego que esas cosas no son él, digamos. Y experimenta esta especie de vacío, esta especie de orfandad total, digámoslo así, en el mundo de las cosas. Y tú estabas hablando del animal. Sería interesante comparar al hombre con el animal y con un ser menos vivo, incluso un mineral, una piedra. Claro. ¿Cuáles son las maneras de ser? Y ahí tal vez eso nos... Claro, Heidegger usa este ejemplo, incluso en un curso del año 19. Él dice, la piedra no tiene mundo. La piedra yace en un cierto lugar y no puede sino yacer allí. Qué lástima, fíjate, yo tengo una colección de piedras aquí, me encantan los minerales. Pero yo no tiene mundo. No tiene mundo. La idea de Gabriela Mistral, que amaba las piedras de Chile. Ya, no tiene mundo la piedra. No tiene mundo, son algo puesto allí, digamos. En el sentido que no reaccionan, no interactúan, no reciprocan con nada. O sea, no le asignan sentido. No solo eso, ni siquiera reciprocan, digamos. O sea, no tienen interacción. Otra cosa ocurre con el mundo animal, dice Heidegger, donde hay alguna forma de interacción. El animal reacciona frente al dolor, frente al ruido, está movido por la pulsión del hambre. ¿Y tiene mundo el animal? Tiene un mundo, pero tiene pobreza de mundo, dice Heidegger. Pobreza de mundo. Pobreza de mundo. Los animalistas también indignados ante esta afirmación. Sí, sí. Pero lo que Heidegger quiere decir es que es pobreza de mundo porque, si bien él interactúa y tiene una cierta idea de mundo circundante, es una interacción sobre la base de pulsiones muy básica. Ahí me recuerda, hay un verso de Rilke muy bueno que en una de las elegidas que dice, un animal mudo levanta la cabeza, levanta la vista y mira. Y se produce esta mirada entre el hombre y el animal y ese abismo que hay entre el animal y el hombre. Exactamente. O sea, lo de Rilke tiene totalmente que ver con... Totalmente. Y entonces el hombre sí tiene mundo. El hombre tiene mundo porque el hombre vive, por decirlo así, en una red interpretativa de aquello que lo circunda o lo rodea. A ver, expliquemos bien eso. Vive en una red interpretativa. ¿Es una red que genera el mismo permanentemente, que está ya generada a priori? No, no. Todos nacemos cuando somos... Ortega, de nuevo tengo una gran frase. Ortega debe haber sido un gran profesor. Hay que volver a leer a Ortega. Hay que volver a leer. Se ha sido despreciado por los filósofos. Ortega dice, mire, la vida humana es como si a usted lo lanzara en un escenario y usted de pronto se descubre en medio de un escenario con un guión que le fue entregado, pero que está inconcluso. Usted no puede alterar lo que ocurrió hasta ese momento en el teatro. Y tiene que actuar. Pero tiene que actuar. Por eso dice Ortega, la vida nos es disparada, quema ropa. Y de alguna manera tiene que actuar, y ese actuar, cuando el hombre... Es el lenguaje el primero. Claro, y el sujeto está allí en medio, arrojado en este mundo que ya lo preexiste, porque efectivamente cada uno de nosotros nació en un mundo que ya tenía un lenguaje. El lenguaje era portador de un sedimento de tradiciones, de convicciones, de creencias, de distinciones respecto del mundo. Uno recibe una cierta cultura, se forja una idea de sí mismo a partir de este mundo en el medio del cual apareció, pero al mismo tiempo a partir de ahí tiene que elaborar un proyecto de futuro para desenvolver la propia vida. Porque cada uno de nosotros vive su vida, no en un permanente estar en el aquí y en el ahora. La vivimos en realidad, desde un mañana que imaginamos. Es decir, está muy de moda hoy día decir qué importante el presente, el estar aquí, el ahora. Bueno, es una idea interesante porque también se ha convertido en un cliché también. Sí, sí, por supuesto. Pero como que si no hubiese, hay que el futuro no existe. Y eso, según la mirada más existencial de Heidi, o existencialista, el futuro es muy importante en el hombre. Porque los seres humanos somos sujetos que vivimos, digámoslo así, vivimos sabiendo que hemos sido, que estamos siendo, pero ese haber sido y estar siendo en general lo pensamos desde aquello que adviene, aquello que imaginamos vendrá o cómo nos imaginamos. En ese sentido, somos un proyecto, no somos sujetos lanzados en el tiempo. De alguna manera, el filósofo o la filosofía viene a molestarnos, viene a decirnos, a aún darnos cuenta. Tú estás en un teatro, lo que tú estás diciendo. Tú estás en un mundo, tú eres, bueno, todo lo que acabas tú de decir. Nada en lo que vives es algo fijo, eterno, permanente, los valores, la cultura, la manera de relacionarte y los vínculos. Y lo que viene a despertar la filosofía, que en Heidi se siente como de repente un poco algo místico, él habla del olvido del ser, es volver a conectarse con ese ser, o al darse cuenta de ese ser. Diríamos volver o advertir que eso que tú tomabas por la realidad definitiva era el escenario de un teatro. Fíjate que hay unos versos de Eduardo Anguita en un poema bien filosófico que se llama Y Difícil y Arduo, pero muy potente que es Definición y Pérdida de la Persona, en donde él dice al final del poema habíamos permanecido demasiado tiempo en la vida y creímos que eso era natural. A mí me parece extraordinario. No recordaba eso, pero eso me parece extraordinario. Resume un poco esta idea. Absolutamente, sí. Esta idea de que la filosofía o la reflexión filosófica lo que hace finalmente socavar la certeza, toda la certeza, incluso esa que nos parece tan obvia, tan natural, casi como la respiración, de que el mundo es un lugar fijo, quiescente, inmutable, cuando no es así. Al ser humano que le gusta tener bajo control la realidad, esto le puede producir pánico. Yo creo que inconscientemente la filosofía produce un cierto pánico, ¿no? No queremos que alguien nos esté moviendo el piso, que alguien esté poniendo en duda nuestras certezas, nuestras creencias, porque el ser humano necesita aferrarse, levantarse todos los días. Y de alguna manera, hasta en el instinto popular, hay una desconfianza del filósofo o del intelectual, el que está mirando las estrellas, el que se cae al fondo del pozo, el que olvida la realidad cotidiana y práctica, en el fondo ese es el... Claro, el que tropieza una y otra vez, estúpidamente, digamos. Claro, pero no, veamos el lado positivo, ¿qué es lo que nos trae la filosofía a nuestra vida? ¿No nos necesitamos en el mundo técnico? A lo mejor ya no nos necesitamos. Ya somos dueños del mundo, la tecnología nos ha dado un poder impresionante como nunca, una capacidad de control, de conocimiento. ¿Para qué la filosofía entonces? ¿Para qué se hace esta pregunta ya? Bueno, para evitar diría yo que la técnica nos atrape, porque finalmente este retroceso permanente al que invita la filosofía, hasta, como digo, alcanzar esa estructura originaria que nos constituye, lo que nos enseña es que el mundo que damos por acreditado, en realidad siempre es un mundo contingente, que es de una cierta manera, pero puede perfectamente ser de otra. Y eso nos cura, no solo de la certeza, también nos cura del dogmatismo, nos cura de una fe ciega en todo lo que existe. Pone o inocula una gota de duda en nuestro quehacer, frente al dolor, pero también frente a la alegría. Ahí está esa distinción. Heidegger, disculpa, en introducción a la metafísica, yo recuerdo un texto que es del 36, pero también en que es metafísica, él dice muy notablemente que esta pregunta acuciante, ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué el ser y no la nada? Claro. Dice, esta pregunta asoma en los momentos de la angustia, pero también en los momentos de máxima alegría. Claro, en el júbilo también aparece, aparece la conciencia del ser, por decirlo así. Exacto, Wittgenstein decía, maravillarse ante la existencia del mundo. El pasmo originario o el taumazein del que habla Aristóteles, el asombro. Tal vez el riesgo de la tecnificación del mundo, uno de los más riesgos, sea la pérdida de esa capacidad de asombro. Claro, y que tomamos el mundo tal cual lo hemos interpretado, en este sedimento continuo, generacional casi, de interpretación, lo tomamos por realidad definitiva y final. Y a ella sacrificamos todo. Nosotros en este momento, imagínate, llevamos unos 30, 40 minutos mirando las estrellas como tal, o sea, conversando, papando moscas, diría una vieja, ¿no es cierto? Oiga, mi hijito está papando moscas, o atrapando vientos. Hemos estado hablando del ser en un programa de radio, en donde la gente a lo mejor quiere escuchar la actualidad, quiere saber lo que pasó ayer en el fútbol, etc. Y nosotros aquí en el jardín, conversando, bueno, me recuerda un poco lo que fueron los jardines filosóficos, los jardines de la filosofía. El chucao, mi pájaro, está feliz con esta conversación. A pesar de que él tiene un mundo, ¿cómo dijiste? Un mundo... Pobreza de mundo. Esa es la afirmación de Heidi. Aprendí que mi chucao tiene pobreza de mundo. Está indignado. Estamos aquí perdiendo el tiempo y dándole argumentos a los padres de los hijos que le dicen que quieren estudiar filosofía, de que por ningún modo debiera estudiar filosofía. Y me gustaría que Carlos Peña, doctor en filosofía, rector de una universidad, y tiene como doble función, porque el mundo universitario también ya es parte de ese mundo técnico, de eso vamos a hablar. Le diga a ese padre y a ese joven que a lo mejor hoy día está pensando con temor y con duda y con estudiar filosofía, ¿por qué tendría un sentido hoy día estudiar filosofía? No porque tendría utilidad, porque ya dijimos que la utilidad es lo contradictorio con la filosofía, le hace perder su radicalidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que quien dio la mejor respuesta a eso es Kant. Kant, en un famoso texto que escribió cuando ya estaba viejo que se llama El conflicto de las facultades, él dijo que había facultades superiores y facultades inferiores en las universidades. Las primeras eran las facultades que hoy día llamaríamos técnicas, medicina, teología, derecho, que son disciplinas que están al servicio de un cierto designio, fundamentalmente el designio del poder. Eso diríamos hoy día. Claro. Pero la universidad no consiste en eso y el quehacer cultural no consiste en eso. El quehacer cultural, la universidad, cualquier institución cultural, requiere esto que Kant llamaba la facultad inferior, es decir, una disciplina que evite el hechizo mágico del poder y que se pregunte y cuestione una y otra vez las condiciones de posibilidad de su propia existencia. Y esta es la tarea finalmente de la filosofía, una reflexión radical que permite, como digo, orientar la cultura no en el sentido de indicarle o decirle hacia dónde debe ir, orientarla en el sentido de mostrarle cuál es finalmente su propia radicalidad, su propia incertidumbre. Esa es la tarea genial y extraordinaria, digámoslo así, de la filosofía. La filosofía no está en el mundo para indicarnos lo que debemos hacer. Claro, porque hoy día, para tratar de darle un sentido, se habla de filosofía para la empresa, filosofía para la política, hay un político que usa una cita a un filósofo, etc. Yo tengo mi propia filosofía, se dice, mi concepción del mundo, pero la filosofía no es concepción del mundo. Esa adquisición hay que aclararla, tal vez, Carlos. Sí, sí. La filosofía no es una manera de elaborar una concepción del mundo, como cuando decimos cuál es tu filosofía, o ese tipo de frase. Tu filosofía de vida, claro. Ni tampoco es una medida que nos permite comparar concepciones del mundo entre sí para ver cuál es más valiosa que otra. Ni tampoco la filosofía es una especie de orientación normativa acerca de cómo debemos vivir. No, la filosofía consiste, es un quehacer cuyo cometido consiste en recuperar, para decirlo sencilla y claramente, la capacidad más radical de formular preguntas. Volver a las grandes preguntas. Claro, la principal de todas es este acontecimiento formidable que Wittgenstein llamaba maravillarse ante la existencia del mundo y que es una maravilla acompañada al mismo tiempo de cierta frustración, de cierto temor. Bueno, es cuando nos despertamos en algún momento y de repente nos miramos al espejo y nos viene una extrañeza. Puede ocurrir, ¿eh? Sí. Yo soy, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese? No es natural que seamos como seamos. Soy un hermano, soy un mamífero. ¿Quién soy? Y logro separarme y mirarme. Claro, si uno lee Ser y Tiempo, lo que descubre allí es la descripción de un sujeto, bueno, no lo diría así Heidegger, de un individuo, digamos, tú, yo, cualquiera, que vive cotidianamente abrazando, entreverado con las cosas. Hasta prácticamente no ser capaz de distinguirse de ella, pero que al mismo tiempo en algunos momentos se sabe distinto a ella. y lo acicatea esta pregunta. La filosofía siempre dijo, disculpa, históricamente se ha dicho que el hombre es un animal racional. Incluso si uno acepta esa fórmula y se pregunta radicalmente, bueno, ¿pero qué significa eso? Lo que significa exactamente esto no es que seamos poseedores de una facultad especial, iluminadora, como se cree en la ilustración, no, no. Somos portadores de una pregunta que nos hiere permanentemente. Bueno, nuevamente Eduardo Anguita, fíjate, los poetas a veces iluminan la filosofía en un verso memorable, dice, ¿qué pregunta soy, pájaro del bosque? Ahora que estamos aquí rodeados de pájaros. Me encanta ese verso. ¿Qué pregunta soy? Una pregunta para hacerse. Tú, hace unos años atrás, entrevisté a Rudy Gersafransky, que tú bien conoces, profesor de filosofía, ensayista, que ha escrito libros muy interesantes. Biógrafo de Heidegger. Esa biografía, para el que quiera meterse en la vida de Heidegger, creo que es una buena introducción. Además que revela dimensiones de Heidegger que poco conocía, que le gustaba, el fútbol, por ejemplo. Se llama Un maestro de Alemania, editado por Tusquet. También tiene una biografía estupenda de Nietzsche. Así es. Buenísima, bueno. Y en una entrevista que nunca se emitió justamente porque se consideró demasiado filosófica. O sea que, imagínate, o sea, Claro, como si eso a la gente no le interesara. Claro, era demasiado densa esta entrevista. Y era, claro, no era una entrevista. Yo entiendo que a veces los filósofos, algunos, no sé, deconstructivistas, radicales, empiezan a hablar un lenguaje sectario, una jerga técnica de la filosofía y la gente se aleja. Pero no era el caso. Pero él recordaba a un pensador japonés o oriental que se llamaba Mishida que según él podría haber influido a Heidegger y que Mishida tiene una imagen muy buena y es que vamos en un océano, en el mar, vamos en un barco, en varios barcos en realidad. La realidad es el mar, es como el abismo humano además, ¿no? Imaginemos que estamos en un bar y en un mar. Bueno, en este jardín podemos imaginarnos todas las cosas posibles. Mira, ahí estamos ya en el mar, ¿ves? Entonces, un barco es la cultura griega, la otra embarcación es el mundo egipcio, lo que a por toca, es el mundo hebreo y dice, está muy bien, el hombre tiene que sostenerse sobre un barco, esos serían, los mundos serían de alguna manera. Exacto, eso es un muy buen ejemplo. Pero cada cierto tiempo alguien dice, tiene que salir desde adentro del barco hacia afuera y recordar que estamos sobre el mar. A mí me encantó esa idea. Esa es una espléndida imagen, no la conocía, es extraordinaria. Y eso quizás nos da miedo, Carlos, tal vez, y lo que te decía, es mucho más cómodo no hacerse preguntas, este tipo de preguntas, digamos. Claro, es mucho más cómodo dejarse envolver por esto que tenemos por realidad final, dejando las preguntas en el desván sin volver sobre ellas, dejándose seducir por el quehacer del día a día, cotidiano, sin nunca asomarse a esas preguntas o a esa idea tan magnífica que acabo recién de hoy, según la cual vamos en un barco y a veces olvidamos que vamos en un barco. Y bueno, Baudelaire decía, comparaba al hombre con el mar, en el hombre y el mar y decía, hombre libre, siempre escogerás el mar, el mar es tu espejo y allí contemplas tu propio abismo. Bueno, entonces vamos a ir a una pausa, estoy con Carlos Peña para que vean ustedes todo lo que suscita este magnífico libro que por supuesto recomiendo, que ojalá se convierta en un bestseller, sería un hecho de notar, un libro de filosofía que esté en la primera. Lista arriba de la autoayuda y arriba de la literatura digestiva y facilista, ¿por qué importa la filosofía? Y escuchemos un poco el mar y no le tengamos tanto miedo. Ya regresamos aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando Desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5 Lamento comunicarles queridos y queridas radiovidentes que no estamos sobre suelo firme, que en realidad estamos parados sobre el abismo, sobre el mar, que en realidad estamos parados sobre el ser y que los filósofos, los pensadores, nos vienen cada cierto tiempo como una suerte de tábanos del ser a recordarnos que aquello que creíamos suelo firme en realidad era un mundo, era una manera de interpretar una manera de estar en el mundo. Pero que tenemos que asomarnos y ver que hay mar. En el libro de Carlos Peña que me acompaña aquí en el jardín, ¿Por qué importa la filosofía? En el capítulo El Palacio de Cristal dice, ¿Será verdad que la comprensión del ser que querámoslo no poseemos es un aguijón que nos hace anhelar un sentido final para todo? Porque quizás no se trata de recuperar el sentido o de encontrar uno firme al que aferrarse, espantando para siempre las tribulaciones, sino que la tarea puede consistir, y en eso Heidegger parece haber estado de acuerdo, en recuperar el estado de apertura que nos constituye, aunque finalmente no sepamos exactamente dónde pueda conducirnos esta apertura. Y aquí viene lo bonito, es lo que según Schlatterdijk pensaron los navegantes portugueses, ya que estamos sobre el mar, imaginemos estos navegantes portugueses que venían en un viaje, iban en busca de algo específico, estaban detrás de algo, y dice Schlatterdijk estos navegantes en una cosa muy loca se dejaron llevar de pronto, en vez de seguir el mapa y la brújula, por los vientos alicios que los alejaban de cualquier costa conocida, confiando que estos mismos vientos en una rara torsión acabarían por devolverlos al hogar del que habían solido. Es lo que se llama la volta do mar en portugués, dice Schlatterdijk, la idea más conmovedora e ingeniosa de la edad moderna, descubrir un mundo arrojándose al viento. Me gustaría que nos agarráramos de ahí, en qué sentido la filosofía puede ser una manera de descubrir el mundo arrojándose al viento. Claro, porque habitualmente lo que creemos digamos es que vivir consiste en desenvolver un guión con resultado garantizado o con una meta digamoslo así bien dibujada que debiéramos en algún momento atrapar, esto que suele llamarse tener un proyecto de vida, que es una manera de concebir la vida humana como una especie de quehacer prefabricado, predispuesto. Claro, es como decir la vida es un guión y cuando en realidad la vida es una aventura no un guión. O si es un guión es un guión que cada uno inventa y reescribe paso a paso digamos. Ortega que siempre tiene frases felices también suele citar a los navegantes portugueses y cita Vasco da Gama quien en una de sus cartas decía que la pulsión principal de un ser humano era andar por mares nunca antes navegado. Qué bonito eso. Una bonita frase sin ninguna duda. Esta idea de descubrir de vivir en un estado de apertura o sea saber que la patencia de lo que existe aquello que se nos revela cuando vivimos cuando transitamos conforme pasa el tiempo ser capaz de verlo y de descubrirlo en su radicalidad digamos. Por supuesto ninguna vida humana puede tejerse en horas persistentes de asombro necesitamos momentos de sosiego de olvido de cierto abandono desde luego que sí por supuesto de inconsciencia por decirlo así exactamente pero pero tampoco ninguna vida humana puede olvidar la radicalidad digamoslo así que la constituye Sobre este sentido esta idea que acabas de anunciar de Vasco da Gama la aventura el hombre como un ser aventurero de alguna manera fíjate que el ser humano igual se aventura busca está buscando en el espacio de vida en Marte se lanza hasta descubrimientos que terminaron con el descubrimiento de América que por lo más interesante porque iban detrás de un lugar y llegaron a otro a un mundo otro digamos que no fueron capaces de leer desde la otredad sino que ahí de nuevo aplicaron su mundo digamos a él le faltó filosofía o esta filosofía de la que estamos hablando pero sin embargo a nivel intelectual parece que al ser humano técnico le cuesta más esta aventura digamos siendo que es capaz de emprender a veces empresas tremendas con alto riesgo desde el punto de vista técnico digo yo ¿por qué? bueno es lo que explica Heidegger en un famoso ensayo que se llama la época de la imagen del mundo porque la técnica consiste finalmente en asomarse a la realidad provisto de una imagen que la prefigura es como si el mapa antecediera al territorio digamos eso es lo que nos ocurre todos los días cuando no pensamos cuando no tenemos actividad filosófica el mapa manda sobre el territorio exactamente y en consecuencia no hay sorpresa porque todo lo que aparece o comparece estaba antes previamente dibujado en la imagen es como andar con un Waze ontológico que nos diga a todas partes donde tenemos que llegar exactamente esto lo decía Kant también en uno de los prólogos de la crítica de la razón pura él imagina la física de su tiempo como la de un fiscal que interroga a un testigo y el testigo no puede sino responder aquello que el fiscal lo insta a responder esta es la actitud que tenemos ante el mundo efectivamente esto lo llama actitud matematizante Heidegger esto es interesante una de las características de este mundo técnico descrito por Heidegger en donde opera lo que él llamó también este olvido del cero la pregunta por el ser matematiza todo aquí está la matemática en un sentido negativo pero las matemáticas también son una aventura del intelecto fascinante humano etc y en qué sentido es la negatividad de esta visión matematizante cuál es el peligro Heidegger habla de matematizante en el sentido digamos así etimológico de la palabra griega que significa algo así como lo que ya está previamente demostrado lo que ya sabemos de antemano pensar matemáticamente el mundo es pensarlo conforme a un saber que ya poseemos a una imagen previa con cuyos contornos nos movemos y en base a la cual miramos la realidad este es el tema técnico ver el mundo como una suma de existencia al ser humano como un sujeto provisto de una cierta voluntad y el mundo una suerte depositorio de cosas y de existencia en el sentido comercial de la expresión puesto a disposición de esa voluntad y de ese designio bueno uno podría creo que tú mismo lo dices en el libro clarificarlo y hacerlo incluso más literal todo el tema que se habla hoy día el calentamiento global el cambio climático no tiene que ver con esta actitud con esta manera de ver la tierra como un absolutamente claro lo mismo decía Weber también logró advertir eso a comienzos del siglo XX él hablaba tú citas harto a Max Weber me gustaría que lo antes de pasar a Max Weber pasemos el dato porque vamos a dar bibliografía para leer aparte de tu libro que recomendamos a todos los que nos están escuchando de verdad leerlo es un libro fascinante que nos invita a descorrer este velo de creer que estamos realmente parados en un suelo firme eso a mi me parece fantástico creo que eso es sano la gente le tiene miedo al descampado al abismo a todas esas palabras suenan horribles pero yo creo que eso da una libertad de repente totalmente descubrir que no tenemos un suelo firme como nos hace fascinante eso Ortega a quien hemos citado muchísimo pero vale la pena Ortega citarlo en una famosa conferencia que dicta en Alemania luego de la segunda guerra no es tan difícil imaginar a una Alemania en el suelo en medio de las ruinas Ortega que era un germanófilo notable se había formado en Alemania le dice a los alemanes creo que cito casi textual ustedes le dicen o hemos hemos jugado con toda la baraja de las ilusiones y ahora nos queda quizá lo más sorprendente aprender a vivir sin ilusiones oh que inmenso extraordinario ¿qué libro recomendarías tú a alguien que nos está escuchando para releer a Ortega Ivo para empezar con Ortega Ortega y Gasset bueno Ortega y Gasset quizá que algunos han confundido que son dos filósofos claro el señor Ortega y el señor Gasset han dicho Ortega y Gasset quizá el libro más notable digamos son todos sorprendentes de mi opinión pero quizá el que más se acerca a lo que hemos estado ahora conversando es un libro que es un curso que dictó en Buenos Aires que se llama El hombre y la gente El hombre y la gente El hombre y la gente ¿y cuál es el tema de ese libro? lo que estamos conversando es decir la manera en que la vida humana se desenvuelve en un conjunto de usos sociales predispuestos y en base a los cuales ordenamos nuestra vida sin advertir que esos usos sociales son formas coaguladas de una cierta interpretación de la vida humana a esto Heide lo llamaba el uno das man el uno lo que uno hace lo que uno cree es como la opinión pública exactamente es decir vivimos a ver en nuestro mundo uno de los riesgos que es el mundo de las redes sociales que tiene muchas posibilidades pero uno de los riesgos tal vez Heide que se haría espantado en este mundo en las redes sociales a él lo llamaba esto la habladuría la avidez de novedades la habladuría que se opone al genuino decir exacto a la verdad bueno este es un mundo de habladuría que puede producirnos la sensación de que estamos en un mundo muy dinámico pero en realidad estamos dentro de de qué es una pulsión que se repite a sí misma digamos es una pulsión que se repite a sí misma otro español poeta Juan Ramón Jiménez tiene una frase muy buena también que sería la parte de la invitación de Heidegger y Ortega a hacernos de nuevo la pregunta por el ser o aventurarnos en la línea de que si es Sloterdijk cuando dice cuando os den papel pauteado escribid por el otro lado me gusta esa frase está muy bien la filosofía de alguna manera nos saca de ese papel pauteado nos hace escribir en el otro lado de la hoja ¿qué nos hace escribir la filosofía detrás del papel pauteado? bueno es lo que decía Ortega yo creo que Ortega cuando miraba a Heidegger tiene razón en la tienda de Heidegger solo se venden preguntas es decir es recuperar la convicción o la sensación que la vida humana en realidad es una interrogación permanente y que lo que llamamos realidad cultura los proyectos que a veces abrazamos como si fuera la verdad final son intentos siempre transitorios digamoslo así de responder las preguntas finales yo creo que eso es finalmente cuando uno lee Heidegger o lee Ortega o lee Wittgenstein digamos es lo que uno finalmente descubre que no hay misterio o más bien que buscamos un misterio pero que finalmente no lo hay esto es como el psicoanálisis Lacan decía más o menos lo mismo Lacan llamaba al analista el sujeto del supuesto saber él decía que en realidad la escena psicoanalítica reposaba sobre por decirlo así una ilusión el paciente iba agobiado acicateado angustiado por una pregunta y él suponía que el analista tenía la respuesta pero el analista no tiene la respuesta en realidad y el análisis termina cuando el paciente se da cuenta bueno que en realidad ya no hay respuesta y eso Carlos también se puede aplicar porque Heidegger a veces en ciertas lecturas que uno lee y a uno mismo en algún momento cuando lo ha leído cuando habla del ser hay aquí una carga mística y que habría un ser oculto eso sería interesante aclararlo que en esta búsqueda salir desocultar el ser hacerlo aparecer en esta Alesteia Alesteia y de repente nos vamos a encontrar con un ser que esplende casi como con una realidad metafísica hay lecturas místicas de esto pero eso parece esa no es tu lectura no 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 es mi lectura mi lectura es que la pregunta por el ser es la pregunta más radical de todas simplemente pero no es la búsqueda de un ser místico que mueva los hilos invisibles de lo que somos digamos tal cosa no existe simplemente somos una pregunta somos una herida digamos así persistente en la cultura que asoma de vez en cuando y lo que llamamos ser en realidad esta realidad radical totalmente radical que por decirlo así nombra la distancia inconmensurable entre nosotros y las cosas con las que sin embargo nos envolvemos y nos involucramos cotidianamente estaba viendo volar una mosca aquí en el jardín parece que hay algo que está descomponiéndose y me acordé de otra imagen de Arbócito de esa mosca de que somos que tú usas en el libro citas que somos en realidad una mosca entre una botella y eso yo creo que es más gráfico la famosa frase de Wittgenstein Wittgenstein decía eso la filosofía es enseñar a la mosca a salir de la botella ya a salir de la botella a dónde a un espacio abierto a la verdadera realidad a una epifanía o a otra botella nomás a otra botella las botellas serían los mundos verdad es como el palacio de cristal de Dostoyevsky en las memorias del subsuelo el palacio de cristal es un palacio dice Dostoyevsky en esta famosa imagen que parece abierta al mundo como si el mundo estuviera allá afuera pero no todo está contenido dentro del palacio ahí hay algo no sé si kafkiano o angustiante en el sentido que no podemos escapar no podemos salir de la botella no podemos salir del palacio de cristal lo que pasa cristian tal cual yo lo vería digamos es que hay un cierto malentendido en decir salir del palacio de cristal porque en el fondo lo que dice alguien como Heidegger pero también Ortega desde luego y lo mismo Wittgenstein es que lo que somos una unión indesendible con eso de lo que absurdamente a veces queremos separarnos ¿con el mundo? con el mundo ser en el mundo quiere decir eso cuando Heidegger y las traducciones de Heidegger por supuesto o las traducciones en inglés de Heidegger ponen ser en el mundo con guiones lo que quieren decir es exactamente eso no es que tengamos un ser pre-constituido que de pronto comparece en un mundo no, no lo que somos porta inevitablemente un mundo y no podemos desprendernos de él o sea el hombre su habitar su ser ontológico es vivir en el mundo no hay ahora hay muchas las maravillas que hay infinitas posibilidades de mundo esa es la 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 maravilla cuando la filosofía te deja solo despojado te desnuda de tu mundo te dice claro la idea de contingencia del mundo puede ser leída como fragilidad efectivamente como que el mundo finalmente fuera por decirlo así una cuestión casi fortuita que en algún momento pudiera desaparecer el lado positivo de la idea de la contingencia del mundo es que nos recuerda que este es un mundo pero que hay otros mundos posibles las cosas son o las hemos leído interpretado de esta forma pero también hay otras posibles ¿no? Carlos en este libro tuyo aparece un Carlos Peña preocupado por el papel cada vez más marginal que tiene la filosofía en el mundo aparece un Carlos Peña que de alguna manera nota las fracturas y las heridas de esta modernidad que es distinto a Carlos Peña que a veces parece más convencido con mucha convicción sobre la modernidad y lo positivo de la modernidad en China en el desarrollo etcétera a ver como como es interesante digamos en el mundo de hoy el mundo del consumo que tu describiste en el libro anterior que conversamos aquí en el programa el consumidor de hoy el consumidor promedio chileno en general no le interesa la filosofía no es más el consumo se puede convertir en un anestesiante que te mantiene como el último hombre de Nietzsche sin ninguna duda ya entonces ¿cómo crees que es posible un mundo moderno técnico como el nuestro donde la filosofía realmente tenga un papel o lo que está pasando es que finalmente esta modernidad nos va a llevar a que la filosofía desaparezca y sea finalmente completamente irrelevante en la vida de la mayoría de los ciudadanos como lo está haciendo hoy día sí, a ver yo haría dos consideraciones a ese respecto una es que efectivamente la modernidad tiene esas características que tú acabas de recordar o como yo he explicado en el libro anterior la modernidad es un sistema extremadamente abstracto de interacciones prácticamente sin ninguna comunicación nos relacionamos unos con otros mediante el dinero o el consumo sin gasto comunicativo por decirlo así y esto parece una pérdida pero alguna vez le escuché a Pedro Morandé que fue profesor mío sí un gran profesor de sociología en la católica no, no extraordinario profesor gran maestro de los más notables que yo tuve nunca ya quien insinuaba que tal vez en el mundo de la modernidad de los sistemas abstractos hasta el exceso hasta la exageración se producen como espacios de intimidad espacios de creación personal en las interacciones en la familia por ejemplo en las relaciones afectivas que de otra manera no podrían darse de alguna manera la abstracción de la modernidad libera también formas de nosotros que nos permiten relacionarnos también más auténticamente nos liberan de viejas ataduras claro por eso y nos permiten y crean por decirlo así ámbitos que escapan a esta interacción total en un mundo como el de hoy donde nos relacionamos como digo en base a códigos mudos de interacción nunca son más importantes las relaciones interpersonales la verdad la paradoja del mundo moderno es que es un mundo extremadamente impersonal en nuestras interacciones globales pero es un mundo donde cada vez apetecemos más encuentros reales y auténticos con las otras personas eso me recuerda a una conversación que tuve con Vicente Serrano un espinozista radical que habla de la importancia de los afectos exactamente que la salida hoy día y que tú al final de tu libro como que haces un salto de Heidegger y terminas en Spinoza me gustaría que me lo explicaras un poco hay ahí un coqueteo con Spinoza en los afectos claro Spinoza decía eso Spinoza era un hombre que pensaba que todo lo que existe en el mundo lo que llamamos mundo es una cuestión totalmente causada digamos y que finalmente nosotros somos víctimas de la necesidad somos parte de un engranaje gigantesco de causalidad pero que la libertad consiste en comprender la necesidad y que cuando comprendemos la necesidad que hemos padecido un dolor o lo que fuere de alguna manera nos liberamos y transformamos las pasiones que nos agobian que nos hieren en afecto transformar la pasión en afecto mediante la comprensión es quizá una de las tareas también de la filosofía hay una parte del libro en que tú citas en que tú hablas de zapatos bueno dos zapatos y ahí me hizo falta el cuadro de Van Gogh ese cuadro maravilloso del zapato de Van Gogh en el que Heidegger se detiene en una fantástica y creo que este ejemplo es muy muy útil entre comillas ahí estoy siendo técnico es muy bello la palabra útil se nos ha metido pero es brutal a ver ese zapato que Van Gogh pinta que nos ilumina en todo esto que estamos hablando lo que dice Heidegger ahí en el origen de la obra de arte si se llama el ensayo donde examina esto si uno mira los zapatos de Van Gogh que están en el Museo de Amsterdam y los mira atentamente esos zapatos parecen portadores de un mundo están arrugados tienen al parecer barro en la suela uno puede imaginar todo un conjunto de quehaceres asociados a ello pero al mismo tiempo si hacemos un esfuerzo dice Heidegger podemos descubrir o despojar a esos zapatos del mundo que traen consigo y se nos revelan como mera cosa como la cosa como el objeto que los zapatos son ahora entiendo por qué Claudio Bertoni el poeta que vive en Concon recoge zapatos o quiere encontrar que era un cachurerismo absurdo viejo y desgastado claro porque para él esos zapatos ya no son útiles se transforman en una imagen una metáfora en un cuadro desprovistos del mundo de las coordenadas en torno a las cuales funcionaban y los sostenían pasan a ser la cosa en su máxima pureza digamos la patencia de lo que la cosa en sí misma es de alguna manera los entes bueno hablamos de los entes las cosas están velados en su ser ¿no? y esa frase que yo leo siempre al comienzo del programa de Elliot claro porque las cosas son cosas a la mano claro disponibles claro existen para uno bueno aquí mismo esta taza incluso hasta las plantas las puedo mirar técnicamente estas plantas maravillosas esta planta me está dando buen aire es una mirada técnica o están lejos o cerca dependiendo del interés que uno tenga en ella ¿de qué manera empiezo yo ya no a mirar técnicamente mi jardín? porque ahí viene el jardinero tiene que podar hay que hacerlo convertirlo en un jardín útil que me sirve claro si uno toma el ejemplo del origen de la obra de arte en algún momento las cosas se nos revelan se nos hacen patentes esta es la expresión que suele usar Heidegger en las traducciones más disponibles se nos hacen patentes como la cosa que simplemente es desprovista de estas andaderas del mundo que le conferían sentido o utilidad la cosa en sumero es estar ahí pero eso es pensar meditativo otra frase de Heidegger muy buena en el fondo de nuestro mundo hoy uno ve más predominio del pensar calculante y retroceso del pensar meditativo espacios de pensar meditativo ¿no te parece a ti? bueno así es exactamente y donde también se ve el predominio del pensar calculante es en esta institución tan importante que tú también diriges que es la universidad y me gustaría una última reflexión a partir de todo lo que hemos visto hay muchos que ya están hablando del riesgo o ya el hecho consumado que las universidades sea la tecnificación de las universidades el predominio del pensar calculante en la universidad ha significado una devastación para la esencia misma de la universidad estoy hablando de la universidad en general no en Chile no por el lucro estoy hablando en sentido más profundo ¿qué piensas tú? la universidad la universidad moderna en general que no tiene más de 200 años pero acentuadamente la universidad contemporánea cada vez más es vista como una especie de institución fabril como una fábrica de saberes una fábrica de disciplinas de saberes de certificados que administra un saber previamente constituido y cuyo desempeño se mide respecto de otras instituciones universitarias en base a estándares digamos como el número de publicaciones indexadas y cosas semejantes desproveyendo a la institución universitaria de su tarea fundamental que es efectivamente administrar el saber de su tiempo sobre eso no cabe duda pero al mismo tiempo interrogarse por las condiciones de posibilidades de saber ahí podríamos me gustaría jugar y usar una cita de Pablo Neruda para dar la vuelta de Machu Picchu paper sobre el paper el ser donde estuvo claro quienes nos escuchan y han tenido la paciencia de acompañarnos en esta casi hora de conversación de regreso a casa nos dirán ¿qué es todo tanto de pensar y despensar el mundo estos dos caballeros Carlos Peña yo como un simple aquí interlocutor de Carlos Peña que acaba de sacar este extraordinario libro que recomiendo vivamente no porque sea útil sino porque es radicalmente inútil en el mejor sentido de la palabra ¿por qué importa la filosofía? tienes que contarnos y compartir con nosotros esa anécdota a propósito de que estos señores pensadores y que se lo pasan pensando el mismo Heidegger de repente uno lo lee dice a ver el mundo mundea el ser nadea la gente se ríe se ríe claro parecen trabalenguas parecen un misticismo un poco burdo en ocasiones sin ninguna duda ¿y cómo Ortega y cuándo en qué momento Ortega defiende a Heidegger? porque nos sentamos nosotros bueno este en el famoso coloquio de Darmstadt que se hace en los años 50 en Alemania Heidegger dicta una famosa conferencia que se llama Construir Habitar Pensach está la Alemania derruida en el suelo eso no lo había pensado en realidad que interesante es muy buena esa conferencia y Heidegger dice bueno el desafío que los arquitectos tienen que Alemania tiene la cultura contemporánea tiene no es solo Construir es Habitar los seres humanos primero habitan y porque habitan construyan oye esto deberían escucharlo los arquitectos en las facultades de arquitectura una reflexión sobre el Habitar primero ¿no? exactamente que es lo mismo que aparece en la poética del espacio en otros textos hoy día de Castón Bachelard Bachelard bueno luego que Heidegger hace esta estupenda conferencia Construir Habitar Pensach un arquitecto que asistía a este coloquio se levanta indignado y acusa a Heidegger de haberlo despensado todo este señor que anda despensando la arquitectura y Ortega y Gasset que estaba allí el propio Heidegger lo cuenta pide la palabra toma el micrófono y dice a voz en cuello el mundo necesita de los despensadores para que ustedes demás animales no se duelen tremendo extraordinario guaracazo que le pega Ortega a la galería no nos durmamos entonces tenemos muchos mundos por delante no unos lo primero que aprendimos no le tengamos miedo al abismo del ser a la pregunta todo lo contrario ahí se abre ahí empieza recién la fiesta yo creo ¿no? claro tú ¿para qué la filosofía ¿por qué ha sido importante para ti en tu vida? ¿no útil? a ver tú dices al final en el fondo la filosofía nos sirve nos transforma algo así ¿no? claro que es una frase de Heidegger Heidegger en Introducción a la Metafísica dice con la filosofía no puede hacerse nada ya lo importante dice es que quizá ella puede hacer algo con nosotros no es la loca de la casa sino que como decía Santander es el inútil de la casa exactamente pero ella puede hacer algo ¿qué ha hecho la filosofía contigo Carlos? bueno me ha enseñado a vivir sin ilusiones para citar a Ortega ya lo que es también una ilusión ¿verdad? porque es pensarse a sí mismo como un sujeto que tiene ante sí prácticamente todo ¿no? ya y donde ninguna tribulación ni ninguna alegría es definitiva Polivio por ejemplo en sus historias en las historias de Polivio aparece un trozo que es muy notable sobre esto mismo Polivio decía es estúpido alegrarse demasiado por los triunfos es igualmente estúpido entristecerse demasiado con el dolor porque lo que sabemos es que ninguno de los dos son definitivos Ruder Kipling en un poema su hijo al final dice si quiere ser hombre dice considera el triunfo el triunfo y la rota esas dos impostoras claro exactamente quiero agradecerte Carlos por esta visita darme tu tiempo quitarlo de la esfera de la utilidad de lo técnico de tu tarea a lo que vuelvo ahora colosal universitaria muchas gracias por haber estado en el jardín y a ver si volvemos a conversar porque yo creo que al ser hay que darle un poquito más de tiempo que el que le damos habitualmente a los medios muchísimas gracias por invitarme gracias Carlos es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy mañana Cristian Barri nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín el pauta 100.5 del jardín Gracias por ver el video.